Oye, estoy en condiciones de decirles que en la alcaldía de Coajimalpa, en la Ciudad de México, Adrián Rubalcaba, el alcalde, contrató a Irina Baeva para que vaya a dar su conferencia. ¿En estos momentos se está confirmando? Estoy en condiciones de confirmarla, que mañana o pasado estará haciendo un comunicado, pero estoy en condiciones de confirmar, gracias a mi amigo que me lo acaba de decir, que Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, contrató a Irina Baeva. ¿Y va a ser arriba Irina? No sé. Que era arriba Irina. No lo sé, no sé tanto. Es que ahorita mientras vea la nota, lo escuché. Entonces, usted se enteró primero aquí y después en cualquier parte. Oigan, después de que José Ron compartiera una foto el 14 de febrero agarrándole la mano a una mujer, quien se especula es la actriz Jessica Díaz. Se le cuestionó a José Ron si ya son novios. Mira. Pues mira, es que eso ya es como más de mi vida privada. Te puedo decir que la quiero muchísimo. Y hay cosas que son a su momento, a su tiempo. Yo ahorita no tengo nada que decir, simplemente que la quiero mucho, que la adoro. Y somos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Nos conocimos en Simplemente María y nos apoyamos en nuestros sueños. Compartimos el amor por la música, este sueño por la música. Se me hizo lindo compartirlo en el Día del Amor y la Amistad. Y con ella que quiero mucho, que compartimos cosas lindas, que compartimos sueños. Lo subí, lo subí y se me hizo muy, muy, muy bonito. Y nada, digo, lo que pasa es más adelante la vida y Dios dirá, ¿no? Simplemente nos queremos mucho. Casi tres, que llevo tres años más o menos, creo que desde que terminé mi última relación. Y me ha servido para aprender, para conocerme. A veces el estar tanto tiempo solo, como que te acostumbras también como a eso. Pero bueno, siempre en la vida creo que todos deseamos encontrar a una compañera, un compañero de vida. Qué buena onda, qué bueno. ¿Cómo hablan, no? O sea, muy pausado. Cosas sí están saliendo. Pues ojalá le consuelo, sí. Que ya no tenga desilusiones, que sea feliz. Y miren, para que nosotras seamos felices, amigas. Oye, bueno, quiero darles buenas noticias en redes sociales. ¿Qué? Ni gusto, porque Ana Cerradilla celebró su despedida de soltera junto a Adriana Luvier, Gretel Valdés y demás amigas. Por ahí tenemos la foto. Bueno, me imagino como de fin de semana, que el universo bendiga a mis amigas. Sin duda, las mejores que la vida me pudo regalar. Ve nomás que viaje. Qué bonito. ¿Dónde están? Están, a ver, por la magia del amorcito. A ver, a ver, te va. Déjame ver si dice ahí, pero no dice dónde es, ¿no? No, no dice dónde es. Es como el Caribe, yo creo, ¿no? ¿Por el color de arena o qué? Qué lugar espectacular. Qué buenas fotos, ¿eh? Sí, mujeres maravillosas, generosas. Felicidades, Ana, todo lo mejor. Se ve que se la pasaron maravilloso. Y que no quiere publicar nada. Por otro lado, Alex Fernández, el heredero, muestra su lado más sexy. Pues, a ver, déjame ver esta fotito. El chavito, ¿no? Porque, ahí está. Ah, sí. Mira, qué buen estilo, ¿eh? Hakuna Matata dice. Qué buen estilo. Ahí está nuestra, la frase del Rey León. Bueno, que hizo famoso, ¿verdad? El tema del Rey León y Alex nos comparó. Timón y Pumba. Timón y Pumba. ¿Y se feliz? ¿Se feliz? Hakuna Matata. Una forma de vivir. Mira el cuerpo de Cuerpazo, ¿eh? Me gustó más. Y, a ver, la reina Niurka Marcos se fue de fiesta con sus amigos. Vean nada más, esta mujer hermosa que se divierte. Tranquila. De una forma única. Tímidamente. Tímidamente. Estamos disfrutando tranquilos, dice Niurka. En una party con amigos que estaban gozando. Gran ambiente. ¿Le dio show a todo mundo, mona? No, pero todo mundo la está viendo. Todo mundo la está viendo. ¿Y la güera es también su amiga o qué? Pues no sé. Gracias, Adis. Gracias, mona.